específica huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Tudo, va para siempre! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fala! ¡Fala! ¡Fala, hermano! ¡Fala, hermano! ¡Fala, hermano! ¡Es nóis ahí! ¡Ay, te buchó! ¿Qué funciona aquí? Está todo cuadradito. Ah, lo mexió ahí. ¡Fala, hermano! Primeira luta de un hombre, que ya está... ¡Aree! ¡Fala, hermano! ¡Fala, hermano! ¡Fala, hermano! ¡Fala! ¡Fala, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!